Maniáticos de estos al cine sean bienvenidos a un video mas de Cinemaniatic MX Hoy traemos un Funko Pop, mi coleccion de Funko Pop parte 50 Un Funko Pop que no es Special Edition, no es Glows, no es nada asi Porque, bueno, porque lo explico, porque normalmente en los 10's de cada parte Osea en los 10, el 20, el 30, el 40, ahora el 50 siempre les traigo una edicion especial Que si Glows, que si Chase, que si, no se, Special Edition, que si, no se, X cosa Pero como las cosas no salieron bien las últimas semanas y no me pude cuadrar de todo Este iba a ser el 49, terminó siendo el 50 Pero esta bien porque cierra la coleccion, la coleccion hasta ahora completa Hasta que lleguen los nuevos Funko Pop de esta coleccion Que es un hecho que van a llegar, los Funko Pop de los Caballeros del Zodiaco Aquí los tenemos, este es el ultimo y como les dije, dejé mi Caballero del Zodiaco favorito Hasta el final de estos videos, aquí lo tienen, al Dragon Shield La verdad está muy bonito, muy coqueto, es un Funko muy coqueto en la coleccion Que bueno, como les comento, no tiene nada en especial por así decirlo Pero la verdad está increíble Pero en fin, basta de guaguara, basta de platicar Vamos al escritorio de la exhibición y vamos a abrirlo Y tu guapo que estas aquí conmigo, métele la intro, gracias Venga pues, aquí estamos ya en el escritorio de exhibición Y aquí tenemos la cajita El número 807 de el anime Seizeya Nads of the Zodiaco O bien, los Caballeros del Zodiaco, el Dragón Shiryu Un Pop Animation, la verdad es que está bastante bonita la caja Está bastante bonito el Funko Pop Y te recuerdo, si no los has visto, todos estos Funko Pops Incluyendo a Sagitario Seizeya, ya los tenemos en el canal Por si quieres ir a checarlo, ir a revisarlos En lo que termina este video, verdad Bueno, que te puedo decir de este Funko Pop Es increíble, está muy bonito Tiene su ataque en las piernas Pero bueno, vamos a proceder a verlo Y ahorita te platico más de por qué también es mi caballero favorito Desde que yo empecé a ver el anime Este caballero Shiryu, desde que se enfrentó por primera vez al Pegasus Ella, me llamó mucho la atención Me llamó mucho el cómo era en sus habilidades Además de que su armadura era un dragón Eso me gustaba bastante Y bueno, siempre me gustó Y creo que nunca me va a dejar de gustar el dragón Shiryu Hay gente a la que no le gusta Porque dicen que se quedaba ciego cada dos capítulos Y también que, bueno, que era medio chilletas, verdad Pero bueno, que caballero no lo era Y bueno, aquí lo tenemos ya Este pequeño Funko Pop Podrá darse cuenta Tenemos bastante luz hoy Nos alumbra un foco de luz LED Y también, pues, mi aro de luz La verdad es un Funko que, pues, a lo mejor No es el más detallado del mundo Vamos a verlo ya de cerca Pero vean, por ejemplo, la pintura La pintura es una cosa bárbara Una cosa bien hecha Que la verdad siempre me gustó Tiene varias formas de colocarse Lo puedes mover así No termina de girar todo por su pelo Pero lo único que nunca me gustó Es que, bueno, creo yo Que este Funko Pop Debería tener el pelo mucho más largo Creo que debería llegar un poquito más abajo Y no, no llegó No, completamente no llegó Pero bueno, se respeta La armadura, como todos los demás Funko Pop Podemos darnos cuenta Está súper bien hecha Aquí tenemos el clásico escudo inrompible Que se rompía cada capítulo también Eso sí me acuerdo Tenemos aquí la armadura Esto de los nudillos pintados en otro color Me fascina En la parte de atrás también tiene detalles La armadura, solo que no se termina de ver La tiara o la coronita que traían La verdad también me parece muy bien hecha Muy bien lograda Me gusta bastante Eso del caballero Shiro Eso me pareció muy, muy bien hecho Creo yo Ahí vamos a mediar la luz Ahí está, un poquito Y bueno, su cabello también está muy bien hecho Como les digo, puedes ponerlo así Que es algo que no me gusta Puedes ponerlo así Que creo que es la pose que más me gusta Y puedes ponerlo un poquito más neutral Que es en medio Como viene en la caja Normalmente es así La verdad está muy coqueto Está muy bien hecho Y bueno, algo que es un detalle Muy chingón a resaltar Es precisamente Aquí los dragones Que trae en la parte de abajo Que son los dragones Del ataque del dragón ascendente Que la verdad está muy bien hecho Bueno, ya les puedo decir más De este Funko Pop Nada en especial Simplemente es mi caballero favorito Y ya les expliqué por qué Pero la verdad está bonito Y si tienes tú la oportunidad Ay, me pasé de brillo Si tú tienes la oportunidad De conseguir este Funko Pop La verdad es que sí te lo recomiendo Está bastante coqueto Y si eres fan de los caballeros Pues qué mejor Acompáñame a dejarlo en su repisa Pues chicos, ya andamos acá en las alturas Si oyen algún ruido Es el ventilador Que me estoy muriendo de calor Pero en fin Vamos a colocarlo aquí Donde es su pequeño lugar Ahí lo tenemos Vamos a colocarlo Y vamos a hacer un acomodo completo Porque arriba pues falta un Elvis Vamos a acomodar Voy a jalar la caja Muy despacio Voy a hacer un corte para esto Porque si no voy a romper algo aquí Y bueno Ya colocamos la caja de Elvis Vamos a colocar Precisamente a Elvis Blue Hawaii Que la verdad está coqueto Ahí tenemos el Ghost Rock Por si alguien me quiere Regalar el del 60 El especial del 68 Es el que me falta Y también uno de las vegas Bueno, aquí va el dragón Vamos a recorrer a Seiya Vamos a recorrer a este Y vamos a acomodar también a Yoga Porque ahí Aquí están Ahí están todos Bueno, creo que ahí quedó Vamos a hacer unas pequeñas tomas Miren, ahí están todos Ahora sí Ya están todos completos en el canal Hasta ahorita Porque van a salir más dorados Pero por ahorita Están todos completos en el canal Los puedes ir a checar De todos modos Te dejo el último Que si no mal recuerdo Fue el de la armadura dorada Y ya de ahí te puedes ir a ver Todos los demás Pero en fin Espero que te haya gustado este video Mi nombre es Ramreina Recuerda darle like Suscribirte Comentar Y si quieres ver algún Funko Pop De estos que todavía no salen Puedes dejármelo en la caja de comentarios Y todos los demás de acá abajo Pues ya los tenemos en el canal Por si los quieres ir a ver En fin Cuídense mucho Mi gente bonita Bye Bye